Es un encuentro que se hace cada año en el Onomástico de Pasto, este ya es el sexto encuentro de artistas y cultores del carnaval. Permite un sano esparcimiento, el encuentro con los maestros, el disfrutar de estos espacios en el que se aprende. Estamos apoyando la realización del décimo festival intercorregimental de danza Las Guaguas de Pan, el cual se realiza en el corregimiento de Obonuco y de Jongobito en el marco del acuerdo municipal por el cual se decreta la realización de este festival. Es importante el apoyo de la administración desde la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Comunitario, porque también este evento hace parte del Onomástico. Estos espacios son muy importantes porque nos invitan tanto a los corregimientos como a las comunidades a seguir preservando las tradiciones y hacerlas conocer. Es muy importante también porque en cada corregimiento reunimos a los jóvenes, a los niños, para que hagan parte de esta cultura, de estos eventos y de estos espacios lúdicos.